En miles de personas que están pasando un dolor terrible por esa artritis en la mano. Y usted descubre la solución a sus problemas. Bueno, la artrosis que deriva esa artritis no tiene cura, eso hay que saberlo. Y la gente que tiene artrosis ya han ido con el reumatólogo y ha dicho, esto no se cura. Pero si es verdad que tenemos que intentar, por un lado, aliviar el dolor, que es muy importante, ganar movilidad, porque hay personas que no pueden abrir un bote. Luego también todo el problema que tiene psicológico, porque se tuercen los dedos. Todo esto hay que aliviarlo. Y esto se hace a través de estos guantes, los Guanti Nanotec, que es una patente española, que se lleva desarrollando desde el año 2016 y que actualmente ya la podemos tener con todos nosotros. Entonces, animo de veras a que aquellas personas que tenéis artrosis, tengáis estos guantes, 20 minutos por la mañana, 20 por la noche. Vais a poder descansar además mucho mejor. Y nada, es tan fácil como tenerlos puestos durante 20 minutos. Estos dos programas que hay se colocan, onda corta, calor, la parafina, y esto va a hacer que realmente mejore vuestra vida muchísimo. Pues que Adolfo ya se han probado en personas, el alivio es total, y lo que hace que el rato que tengan esos guantes, que se lo pueden poner el tiempo que quieran, no sufran dolor, porque el dolor es terrible lo que sufren las personas que tienen artritis en la mano. Sí, porque al final como ha habido una pérdida de cartílago, los huesos chocan unos contra otros, a veces pinzan los nervios, ¿no? Entonces, realmente el dolor es mucho y sobre todo si mueven. Como mueven y te duelen, dejas de mover, entonces al final vas invalidándote. Con ello lo que vamos a conseguir es eso, que poquito a poco vayamos moviendo mejor, la inflamación baje y que podamos hacer una vida mejor. Y además, ese proceso degenerativo vaya disminuyendo, no vaya tan rápido, porque al final el problema está que cada vez vamos a peor. ¿Y dónde puede conseguir la gente estos guantes maravillosos? Pues mira, tenéis un teléfono en pantalla, que es un teléfono gratuito, 900, 730, 122, y además con una oferta de lanzamiento aquí al Mundo del Rojo, todos los espectadores del Mundo del Rojo vais a tenerla, os animo a que llaméis, y os vamos a regalar un tensiómetro. Un tensiómetro que es un aparato, que todos sabemos que es para medir la tensión, pero este en concreto lo que tiene es algo muy positivo, que habla, que te dice realmente cómo estás. Si tienes dudas, estoy alto, bajo, la baja, alta, no, este te lo va a decir, además deja registrado el pulso que es muy importante para que el cardiólogo lo vea. Tensiómetro gratis, esa oferta de lanzamiento, llamando a ese 900, 730, 122, y diciendo, muy importante, que nos habéis visto en el Mundo del Rojo. Pues Adolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y recuerden amigos, a 900, 730, 122, llamen para solucionar todos esos problemas que tiene la mano de la artritis.